Hola amigos, nosotros por alguna razón tenemos que ir a Bogotá, ahorita más tarde vamos a ver donde descansan los buses de Colombia, allá uno come galletas, descansa, duerme, va al baño, es como una parada, amigos, o sea si no descansamos y comemos algo, puede ser que nos estrenó amigos, si nosotros no comemos y no descansamos, puede ser que mi papá esté cansado, entonces así nos estrellamos porque mi papá está dormido, entonces por eso es que hay eso para poder disfrutar, el bunda, así que esperemos para llegar al estadero de los buses, mientras tanto a dormir, llegamos al primer paradero y hasta nos lavamos las manos, pero solo vendían para llevar y no ofrecían ni unas mesas afuera para consumir lo que se compra, así que pasamos por varios lugares, pero fue lo mismo, muchos lugares en los que paramos estaban cerrados, o solo ofrecían para llevar, es una lástima no haberles cumplido con lo que queríamos mostrarles. estamos en arcabuco, como ven la medida de protección, una barricada para que no pasemos por la mitad del pueblo, entonces hay que tomar la variante. ¿para que no entrara el pueblo? sí, para que no entrara. ¿pero la persona no puede entrar por acá? no pueden entrar al pueblo, pero el problema es que allá hay los estaderos donde normalmente tomamos agua panela, entonces ahora no podemos ir, vamos a buscar otro lugar. Dicen que aquí sí hay servicio, porque este lugar es donde paran los buses con mucha gente y hay un restaurante bien grande adentro, mi mamá pensó que aquí seguramente ofrecían sillas respetando el distanciamiento social, pero tampoco, ¿qué más? mi papá solo compró un café, amigos nosotros queríamos entrar, pero como ven no se puede, tenemos que ordenar desde afuera, solamente puede comer la comida afuera, adentro no se puede, en el carro o afuera, afuera aquí, sentado. entonces a mi mamá no le gustó y no quiso comprar nada más, menos mal trajimos lonchera, gracias a mi mamá que es muy buena para prevenir. entonces tocó, sí, tocó con café y lo que traíamos de onces, entonces vamos a comer acá. Reco está enfermito? no me siento mareado. ahora abramos la ventana. le quitas el seguro, papi. a ver, no se le quito el seguro. pero cuando me comí una gelatina de dulce, como que me mejoró un poquito. bájense entonces. son 6 horas manejando. pero, ¿tú estás manejando? ah, pero no, 6 horas en carro. estoy respirando aire fresco para evitar un poco el mareo. y mi papá de repente salió del carro. no pudo dejar pasar los migrantes con bebés sin darles algo de dinero. todavía hay muchos venezolanos regresando a sus casas en venezuela. pero es un recorrido muy duro sobre todos los que tienen bebés. con los cochecitos es difícil de avanzar. uy, muy bien. dijo que gracias y que los fuera bien en el viaje y que Dios no los multiplique. ay, bueno. entonces... muy triste. buen viaje para ustedes también. amiguitos, nosotros les queríamos mostrar cómo eran los estaderos en Colombia pero, infortunadamente, todos, aunque estaban en funcionamiento, no nos dejaban entrar. pero, por fin, llegamos a uno, pero no podíamos comprar y comer ahí dentro si no era para llevar. entonces, amiguitos, imagínense, si yo compro un caldo y no ofrecen sillas y mesas, no me lo puedo comer, me toca parado o en el carro. pero muy caliente. sí, muy caliente, es como uno lo tiene uno en las manos. entonces, tocó así, no pudimos mostrarles, pero tal vez para la próxima ocasión, cuando ya se acabe todo esto del coronavirus, les podemos mostrar un estadero en Colombia, ¿cierto? sí. ¿ya comió doritos? comió brosquitas después. estaba comiendo mucho. comió muchísimos. mi mamá compró como una de tamaño familiar y se la comió hasta la mitad. como un dragón. un dragón. bueno, entonces, para la próxima vez. ajá. vi las ovejas. ay, las ovejas. ay, yo nunca he visto una ovejita. mira, vi las ovejas peludas. ovejas. ay, yo pensé que eran cosas grizzlies. ay, yo también. ¿cierto? están todos peluditos y marroncitos. aquí todos los animales son peludos, las vacas, las ovejas, hasta los burros. papi, ¿cuándo llegamos a Bogotá? 2 horas y media. un sueño mío. espero que se normalice esta situación de COVID-19 lo más pronto posible. extraño jugar en el parque con mis amigos, visitar a mis abuelos e ir al colegio. es muy extraño para mí sentir estos comportamientos de distancia de los colombianos porque no somos así. en los negocios y en las casas somos muy unidos y nos gusta ayudar a los demás. espero que llegue el momento que volvamos a confiar en los vecinos o amigos, que nos saludemos de mano y nos demos abrazos. me siento muy frío en el corazón por esta situación que nos está volviendo muy individuales. gracias. me siento muy frío en el corazón. gracias. Gracias.